Una de las novedades de la temporada es que los viernes vamos a dedicar unos minutos a analizar el impacto de la noche en 24 en las redes y además nos va a ayudar, nos vamos a apoyar mucho, una persona que sabe muchísimo de redes, que es Rodrigo Miranda del Instituto Superior para el Desarrollo de Internet. Buenas noches, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo ha ido la semana en las redes? ¿Cómo nos ha ido? Pues mira, la semana en las redes ha empezado fuerte. Como bien dices, empezamos la temporada con una nueva iniciativa, que básicamente lo que consiste es en empezar a monitorizar la conversación que se produce en Twitter. Ahí básicamente lo que queremos pedir también a los televidentes, telespectadores, participantes, es que siempre lo hagan con educación, con respeto y de tal forma podremos registrar los mensajes que nos están enviando. A partir de ahí vamos a empezar a preparar una serie de paneles con información. Vamos a empezar, si queréis, por el primero. El primero básicamente lo que nos muestra es al hashtag, que es la noche en 24 horas. Un hashtag, para que lo sepáis también brevemente, es una etiqueta, una palabra clave que nos permite categorizar un conjunto de mensajes. Hemos tenido 3.073 tweets. Para empezar la temporada consideramos que está razonablemente bien. A partir de ahí tenemos un par de usuarios que son bastante activos. Desde aquí saludamos también a Juan Moreira y a Diego Ruiz. Juan Moreira es un argentino que nos ve desde Buenos Aires, probablemente a través del canal internacional. Y Diego es un militante base del PSOE. Y bueno, como veis aquí, con 42 y 33 mensajes tienen bastante participación. También tenemos, obviamente, participación de nuestros tertulianos. Los más populares son Víctor Arribas, con 13 mensajes, y José María del Crespo, con 8 menciones directas. El siguiente panel que podemos ver sería un conjunto, un panel de lo que serían estas etiquetas, una nube de tags, que como os decía, estas etiquetas nos permite ver un poco la importancia de los diferentes temas que se han tratado esta semana. Por agruparlos y porque lo veáis un poquito aquí, las palabras que están en tamaño mayor son aquellas que han tenido mayor número de mensajes. Y básicamente podemos resumirlos, para no liar un poco a nuestros espectadores, en tres temas. Primero, los refugiados, temas de Al-Assad, intervención siria y demás han sido de lo más comentado. El segundo, Cataluña. Nuestros televidentes hablan mucho de los dirigentes, sobre todo de Oriol Junqueras, Rivera, Mas, Lluís Rabel, Arribadas, etc. Y la tercera sería la ley del aborto, hablando del aborto y del propio Papa. Seguimos con el tercer panel, donde básicamente lo que tenemos es las temáticas más populares. En las temáticas más populares lo que estamos viendo es dos de ellas. Como veíamos, el hashtag LN Cataluña, donde tenemos 410 mensajes, y el LN Refugiados, donde tiene 407. Aquí quizás también para que veáis un poco la diferencia entre los impactos, es que básicamente con el mismo número de mensajes en dos temáticas, como Cataluña y Refugiados, los impactos en Cataluña han sido aproximadamente un millón y en Refugiados ha sido prácticamente el triple. ¿A qué se debe esto? Básicamente que al mismo número de mensajes, la gente o televidentes que han tuiteado en Cataluña tienen menos seguidores, menos amigos, por así decirlo, que los que han tuiteado en Refugiados. Digamos que la gente, televidentes que han tuiteado en Refugiados, tiene mayor número de seguidores, por lo cual el número de veces que se puede ver ese mensaje ha sido prácticamente tres veces más. El cuarto panel que queríamos también comentar y compartir con vosotros ha sido el de entrevistados más populares. Y aquí básicamente el resumen que podemos ver es la entrevista a César Luena, en primer lugar, con 1.472 tweets. En segundo lugar, la entrevista a Rafael Catalá, con 94 tweets. Y la tercera, Jesús Núñez, con 38. Aquí también es interesante destacar cómo los diferentes partidos políticos han utilizado diferentes estrategias para apoyar la participación de estos entrevistados. Hay que destacar básicamente cómo el PSOE, súper atento a la entrevista de Luena, lo movió muy bien a través de la cuenta oficial de Twitter, de agrupaciones y de militantes, mientras que podamos decir que Rafael Catalá estuvo un poquito más solo por parte del apoyo oficial de las cuentas del partido. Y por último, ya para cerrar, básicamente contaros un poquito el número de impactos. El número de impactos, básicamente, como os decía antes, es el número de veces que se ha podido ver la información retuiteada a través de nuestro programa y básicamente estamos en 19 millones de impactos, que para ser la primera semana en la que estamos analizando todo esto, pues consideramos que está bastante bien. Y hemos logrado aproximadamente unos 1.100 participantes, que también yo creo que es un número bastante interesante. Y desde aquí, si queréis, para cerrar, bueno, básicamente es una actividad que vamos a estar realizando todas las semanas y sí que os pedimos, por favor, y sé que lo hacéis así, a nuestros telespectadores, que participéis con educación, con respecto, de tal forma que toda esta información que estamos analizando, pues creo que sea útil para el programa y, bueno, para los propios contertulios y puedan utilizarla también dentro de los temas que... Oye, Rodrigo, nos has contado cosas bien interesantes, muy interesantes, porque saber que el número de impactos que ha tenido un mismo mensaje, la misma cantidad de mensajes con dos temas tan diferentes como Cataluña y Refugiados y que con el mismo número de tweets ha tenido mucho más repercusión uno que otro, mira, un dato que no sabíamos, también en las entrevistas más populares, te decía, te intentaba decir antes que entre los tertulianos más activos, seguramente no has podido contar a los del viernes, que ya entrarán la semana que viene, porque anda que no, se pasan la noche aquí los de la mesa, varios, tuiteando todo el programa y ya verás cómo Alfonso y su arenga sobre el tema de ya verás cómo nos van a poner, va a hacer que a él le caiga la semana que viene. Claro, ahí si quieres una pequeña grabación... Me preocupa muchísimo. Sí, Rodrigo. Sí, lo que hacemos ahí es medir prácticamente de lo que sería viernes a jueves, ¿vale? Porque tenemos ahí un sistema de rastreo y un sistema de análisis que nos permite analizar un poco la información a posterioridad, con lo cual las temáticas y las conversaciones de hoy las vamos a poder ver el viernes que viene, seguro con alta participación. Perfecto. Rodrigo Miranda, del Instituto Superior para el Desarrollo de Internet. Buenas noches, Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Hasta la semana que viene. Hasta luego.